Hey que bueno gente como estan espero que esten muy bien yo soy Crazy Motherfucker y pues bueno sean bienvenidos a un video mas aqui en el canal El dia de hoy 15 de mayo ha llegado lo que seria la reina a la torre la emisaria de la reina ha llegado a lo que seria a la torre Con los nuevos contratos que tendremos en este nuevo DLC la casa de los lobos Contratos que nos piden matar a ciertos enemigos alrededor de todos los planetas ok En este caso solo tenemos lo que son disponibles 4 contratos Los otros dos se desbloquearan al sexto dia y al sexto dia ok Aqui estan viendo de fondo lo que son los shaders que tendremos de recompensa al llegar al nivel 2 Que es el bailarin de prisma y lo que seria oro rosa ok Tambien los shaders que los desbloqueamos a lo que seria el nivel 1 ok Para matar tendriamos a Drevis, Debris, varonesa de los lobos Tambien tendriamos a Kalyx 12, a Pekix el repudiado y a Beltrik el velado ok Y es muy interesante como tenemos a lo que seria una varonesa o lo que es una caido no Una mujer del sexo pues femenino ok Cada una de estos recompensas digo de estos contratos nos da experiencia 4500 Y pues bueno en lo que constaria seria ir a cazar en cierta parte del cosmodromo del Venus Lo que son estos enemigos ok Es mas o menos algo similar a lo que seria lo de Krota Cuando tendriamos que ir a matar al hurro creo que se llamaria ese Si estan fuertes al matarlos hasta los enemigos si estan algo pesados Pero bueno vamos a empezar en lo que seria este orden Es el orden que yo los hice no se preocupen el orden lo pueden hacer como ustedes quieran Pero bueno como vamos a saber que nos van a aparecer Primero tendriamos a Drevis, varonesa de los lobos El cual apareceria en la costa olvidada del cosmodromo ok Como vamos a saber si nos van a aparecer Pues bueno va a aparecer lo que seria este mensaje abajito a la izquierda De que los lobos se estan volviendo que se estan exparciendo y toda la cosa Los tendriamos que buscar en lo que seria esta misma zona No van a estar en otra zona que no sea esta Y pues vamos a encontrar lo que son dos caidos con el cañon este de Scorch El cañon que solo tendriamos Bueno que pensamos que solo ibamos a tener lo que seria la prisión de los ancianos Pero que al parecer no Los matamos y aqui en esta misma zona nos van a empezar a llegar enemigos Hasta que al ultimo nos va a llegar lo que seria Drevis La varonesa de los lobos ok Van a estar llegando en lo que son las naves Yo les recomiendo que maten a todos los enemigos Para que sigan cayendo lo que son los enemigos de la nave Y asi hasta matar a lo que seria el enemigo final Que por cierto esta algo complicado de matarlos Posiblemente ustedes ya encuentren a mas jugadores A mas guardianes ahi en la zona Asi que se les va a ser mas facil Pero si ustedes van solos o con otra persona Posiblemente no lo logran Pero si son pros puede que si ok Estuvimos tirando Calahorn Yo les recomiendo que se lleven municion pesada Asi que pues ya saben a lo que se enfrentan Yo creo que lo pueden hacer de dos o tres personas Pero ahorita van a estar encontrando a mas guardianes en la zona ok Esta complicado matarlos Osea porque vemos que se le regenera lo que es el escudo Los enemigos bueno Estos enemigos van a aparecer solo en esta zona En la costa olvidada Cuando vean ese mensaje abajo a la izquierda De que los lobos están exparciendo y toda la onda Busquen ponganse alrededor a buscar en el colibrí Busquen una nave O busquen a lo que son estos caídos con el cañon de Scorch Y pues empiecenlos a matar ok Una vez que pues ya vayamos a matar Aquí después de unos cuantos minutos pues lo mataremos Y nos darán lo que sería nuestro primer contrato De Drevis La baronesa de los lobos ok Drevis la lideró a los colmillos silenciosos En la devastación amatista Según la descripción Un ataque que mató a mis hermanos Petra Se preguntarán que es lo que nos aparece ahí Que dice llave de letter Y unos cuantos minutos Bueno pues cada vez que matemos a lo que sería un enemigo Va a aparecer lo que sería un cofre secreto Un cofre que va a aparecer aleatoriamente alrededor de la zona Esta vez no lo logré encontrar Pero los otros tres que son los otros que faltan Pues si los encontramos El cofre va a aparecer alrededor de la zona No tiene una localización específica Así que yo les recomiendo que se lo pongan a buscar ¿Cómo lo vamos a identificar que es el cofre que realmente es? Pues bueno va a tener lo que sería una lucecita saliendo del cofre Y con esa luz vamos a poder identificar que es el cofre Aparte de que de recompensa nos va a dar engramas azules y munición Luego nos vendríamos a lo que sería Venus En Venus nada más tendríamos que venir a lo que sería el observatorio No, 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 nos tendríamos que venir a los rescoldos en Venus Aquí en los rescoldos en Venus Pues igual obviamente vamos a ver el mensaje De que los lobos están esparciendo Vamos a esperar a que caigan Y una vez que caigan pues tendríamos ya a nuestros enemigos asegurados Lo matamos y nos dan nuestro contrato En este caso pues es Beltric el velado Abra Cires se enteró de que la fuga de Beltric encalorizó hasta el límite de destruir un asteroide No sé, otro loquito por ahí Nos dieron el contrato Y bueno aquí mismo seguimos en Venus Les digo que como los guardianes, ahorita todos los guardianes van a estar haciendo esto Pues vamos a encontrar más guardianes ya en la zona Aquí les digo que encontramos el cofre Aquí vemos que nos da engramas azules Bueno un engrama azul nos da munición Aquí tienen lo que sería otra localización Donde más buscar en caso de que no sepan en donde esté No, aquí en mismo Venus nos venimos a lo que sería la Ciudadela Y pues como les decía encontramos ya guardianes haciendo Encontramos ya donde estaban matando a estos enemigos con el cañón de Scorch Los de fuego Pueden que incluso ustedes lleguen a la zona y ya nada más estén para matarlo Así que les recomiendo que se estén moviendo rápido Porque pues todo el mundo ahorita va a estar haciendo lo que son estos enemigos Y pues bueno esperar otra vez a que caiga lo que sería en este caso es Pekix El repudiado Es un caído, es como una escoria creo que se llaman Aquí pasó algo raro porque se cayó el güey abajo Y como que desapareció No lo encontramos, lo estábamos buscando Aquí le corté y pues ya alguien lo encontró Y lo matamos Ok ya tendríamos lo que sería el contrato Y al igual va a aparecer lo que sería un cofre Allá abajo dice llave de letter En caso de que no encontremos el cofre Pues nada más pues va a desaparecer Si no lo encontramos en ese tiempo que nos marca va a desaparecer y listo En este caso yo lo encontré Yo lo encontré Y pues nos dio igual engramas munición No sabemos si nos puede dar engramas de leyenda Algún arma o algo Pero ahorita en este caso a mi solo me dio engramas azules Luego regresaríamos a lo que sería la tierra Ya hemos completado los dos de Venus Ahora vamos con el último de la tierra Este aparecería en lo que sería el observatorio del cosmódromo Tendríamos a Calix 12 Es un común tipo una bolita No sé como se llaman las bolitas No sé como se llaman las bolas moradas Las pokebolas moradas Pues bueno al igual vamos a esperar a que aparezca el mensajito Yo he visto dos localizaciones aquí en esta zona Una es atrásito de mi donde estamos Pero más atrás donde aparecería Urrock Donde aparecía ese wey Y la otra es aquí donde estamos matando ya a Calix Una vez que lo matemos tendríamos nuestro contrato Y al igual va a aparecer lo que es otro cofre Les digo que no sé si de engramas leyenda o algo mejor Pero a mi en lo particular me dio puros engramas azules Y munición verde verdecita En este caso lo tendríamos casi casi al lado de la zona Les digo que puede aparecer aleatoriamente Puede aparecer lejos Puede aparecer cerca En este caso apareció aquí cerquita Ok Y pues ya hemos terminado lo que son los contratos Ya nada más quedaría Bueno los contratos por ahora Porque pues tendríamos Este Tendríamos El El Otros dos que se desbloquean al quinto y al sexto día Así dice Pero bueno ya los tendríamos completados Ya nada más sería Pues entregarlos listos Para que nos den nuestra reputación Entregue todo Si alcancé a subir a lo que sería al nivel uno Y un poquito del nivel dos No si Si un poquito del nivel No si un poquito del nivel uno Este Y desbloqueamos lo que son los Los emblemas Los pueden comprar los dos Cuestan dos mil quinientos De lumen Y pues bueno prácticamente Eso sería todo Ya nada más esperaríamos A que pues Nos den los otros Los otros dos contratos Para que se los suba aquí el canal Que es Zavix Derrocador de reinas Y Wexis El manso Digo el menso Digo el manso Así que pues bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Ya saben que si quieren más videos así Suscríbanse al canal Dejen su like Y pues comparten el video Con aquel amigo Que igual juega a Destiny Y que no sabe que ya llegó Lo que sería la emisaria de la reina Aquí a la torre Así que pues bueno Nos vemos el 19 de mayo En la casa de los lobos Hasta la próxima Bye